shalom alej, este es Yonam para el Monechan en español, Coltúv Acá vamos de terminar Shabbat Baruch Hashem, estamos en el 12 días de la cuenta del Homer Estamos acercándonos a Shavuot, a nuestra meta en el reto de Papi Buscando al Creador, la cara del Creador, el rostro del Creador, juntándonos con él, buscándole su rostro, buscando sus bondades Hoy, quiero hablar de varias cositas rápidas Baruch Hashem tuve la oportunidad de estar aprendiendo con mis hijos Y tuve la oportunidad de aprender con un amigo israelí que se llama Ari Jaim, perdón, que se llama Jaim Estamos aprendiendo los dos Y está muy muy contento de aprender conmigo Y al final de aprender, estaba aprendiendo prekyavot, la enseñanza de nuestros padres, que le llaman así Y al final me dice Yohanan, el israelí, zafarbita israelí Y me dice, Yohanan, jibodudut ¿Tú haces jibodudut? Le digo, claro, David, el rey David es jibodudut Moshe hizo jibodudut ¿Cómo sabemos que David hizo jibodud? No había en Tehillim El rey David fue el que creó los salmos Pasó años en el campo hablando con el Creador Moshe, no había Tora ni siquiera Moshe pasó 40 años en el desierto ¿Qué es lo que acabó de hacer unos 40 años? Hablando con el Creador Todo esto se dice que Pasaron hablando con el Creador Con el Creador, buscando la razón de su creación Buscando la razón de su creación Besat Hashem Entonces me puse a pensar, Besat Hashem Que No todo el mundo conoce de jibodudut Este amigo es ortodoxo, israeli Una persona bien linda Pero no sabía jibodudut Entonces me pongo a pensar y quiero hablarle hoy La importancia de hafatzah De distribución La importancia de distribución Rabinahma, ahorita estoy hablando Ahorita solo recuerdo Voy a escribirlo en la descripción abajo Rabinahma dijo que mi fuego Va a llegar hasta la avenida del Mashiach Sus enseñanzas que le llama fuego Van a llegar hasta la avenida del Mashiach Tenemos que hablarle a la gente De como conectarse al Creador De Kolash Heikra Uveme Todos los que le buscan la verdad Y es importantísimo Mamash, muy muy importante Y no puedo Enfatizar esto suficiente Tenemos que contarle a la gente Ya sea judío o no judío Que Boreolam Quiere escuchar de ellos Con sus propias palabras No ser religioso Y yo voy a una señora ortodoxa Baro Hashem Pero no ser religioso Sino que Borrotar su corazón como agua Sacar su corazón como agua Derramar su corazón como agua Como dice el Pazuk Buscar del Creador todos los días Con el Creador ¿Cuánto? Me dijo mi amigo Mi amigo Jaime Me dice ¿Cuánto? Yo he hecho ocho horas Pero un minuto Decirle Hashem, sálvame Es suficiente No hay medida Hablar con el Creador En todo ¿Qué es todo? Toditito Le he contado Que necesitaba Una cosa para mis hijos Y he pasado horas Hablando con el Creador Ocho horas hablando con el Creador Pero también he pasado Diez segundos hablando con el Creador Diez segundos hablando con el Creador No hay límite Todo Desde el punto A hasta el punto B Desde el punto A hasta el punto Z De sexo, de comida, de bebida, de adicción De todo Sin rendirse Sin miedo, sin vergüenza Buscando el Creador Hablando con el Creador Con tus palabras De un video corto Pero quiero darle El hit Si quieren unirse al WhatsApp Voy a poner aquí El WhatsApp de Escríbanme aquí Si quieren unirse al WhatsApp Le voy a mandar El link El link de WhatsApp El de Facebook Para que nos diga Le voy a mandar el link de Facebook Para que nos manden su WhatsApp Privado Para que no sea público Pero voy a mandar el link de Facebook Privado Para que nos manden su WhatsApp Privado Si tienen preguntas Queremos ser Su ayuda Dice 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 Salmo 147 Maggid de Bragalia Kujukomish Patale Israel Hashem le dio Estatuto de Israel a Israel No se lo dio a ninguna nación Queremos ser La luz del mundo Queremos ser Su Su conexión a Israel ¿Sos judío o no sos judío? ¿Sos benenoach O sos judío? Escriban aquí abajo Por favor Háganos Like el video Compartan el video Ayúdanos a hacer luz al mundo Si sos benenoach Si quieres regresar Tienes que soltar idolatría No puedes regresar con la razón De tu esclavitud Que es Jesús Si tu sos benenoach Y fuiste Atrapado Por el cristianismo Por medio de Jesús Tienes que soltarlo No hay De otra Jesús Jesús Y judaísmo No son compatibles Así que tienes que soltar A Jesús No importa si lo llamas Yeshua Yehoshua Y otro nombre Que ni siquiera existe En hebreo No puedes venir al judaísmo Con eso El mecenismo El nazaretismo Lo que tu quieres llamarlo Eso no es un judaísmo válido No lo estoy diciendo por atacar Sino porque estoy hablando la verdad Regresar al judaísmo Sin eso Sin idolatría Sin idolatría Porque nosotros ponemos nuestras vidas En la línea Para servirles Vesat Hashem Mejor tú No es un espacio No te ponemos que así